Y seguimos con otra polémica en el mismo estuario, el estuario de Bahía Blanca. Y tiene que ver en este caso con un fallo de la Justicia Federal que absolvió o exculpó a las empresas que funcionan dentro del polo petroquímico, del parque industrial de Bahía Blanca, de la contaminación. El fallo de la doctora Marrón establece que las empresas, excepto ABSA, están cumpliendo con las normativas. Es decir, la contaminación que provocan es permitida según las leyes provinciales. ¿Qué dicen desde la Cámara de Pescadores, que es la entidad que en su momento había presentado esta demanda hace ya varios años? Lo que dicen es que en realidad hay un fallo de la Cámara de Casación del año 2016 que establece otros cánones para el estuario de Bahía Blanca, que no son los mismos que tiene el resto de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Por las condiciones particulares del estuario, la poca circulación de agua y por la cantidad de empresas que son, por la aglomeración de este tipo de plantas industriales. Por eso rigen otros cánones que son más duros, más restrictivos hacia las empresas. Así que la jueza Marrón, según dicen desde esta Cámara, no habría prestado atención. Por eso están apelando esta medida y esperan que la Cámara otra vez vuelva a actuar. Decide dictar el sobreseimiento de todos los imputados, considera que no existe delito. En realidad de los directores de las empresas del pueblo petroquímico. Hace una salvedad que con APSA no, o sea, con APSA pretende que se siga con la investigación. Y el argumento para diferenciarlo por ahí es que las empresas, según ella, cumple con unos parámetros establecidos por una resolución de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires y APSA no. Pese a que estén arrojando, según ella misma, sustancias tóxicas y nocivas, esas sustancias nocivas se hayan acumulado en los peces y esa acumulación de metales pesados genera un peligro en la salud pública, que es lo que tipifica el delito penal. El tema es que esta resolución es una norma general para toda la provincia de Buenos Aires. No se aplica exclusivamente al estuario de Bahía Blanca. Y las características particulares que nosotros tenemos, primero, que son muchas empresas. La provincia autoriza individualmente a cada una, pero acá lo que tenemos que ver es la sumatoria de todas. Otra característica que tenemos es que no son aguas renovables, o sea que estamos a más de 120 kilómetros de mar abierto, todo lo que arrojamos son sustancias pesadas, son metales pesados que se acumulan en los sedimentos y no hay una autodepuración del ambiente. Si esa norma, pese a que hay una autorización, a través de los estudios que se han realizado, se demuestra que los peces tienen una concentración de metales pesados 40 veces superior al permitido por el Código Alimentario Argentino, la consecuencia de haber arrojado es esa. Salud, peligro en la salud pública. A nuestro criterio sí existe delito, a nuestro criterio sí son responsables los directores porque ellos toman la decisión de arrojar y por ese motivo vamos a apelar a la Cámara Federal. La Cámara Federal justamente ya lo resolvió en el 2016 en el marco de una media cautelar dentro de este mismo proceso que decía que esa resolución que autorizaba no debe ser de aplicación acá, por todo lo que expliqué recién, porque son muchas empresas, porque se acumula y por la consecuencia que produjo que es la acumulación de metales en los peces. No cumplieron con eso y a pesar de eso la jueza dicta esta sentencia basada en esa resolución.